Soy Paquita Salas y soy representante. Somos expertos en generar éxito. Tú júntate a mi lado y habrá éxito. Oye, no me has mandado el guión, Paquita. ¿Por qué no dices nada, mi amor? Te matan enseguida. Lidia San José. Lidia, cariño, dame el DNI. Toma, yo te lo hago todo, no te preocupes. Estamos dentro, estamos dentro. Esta es la Champions League. Esta película se la he conseguido yo. Y yo estoy a punto de cerrar mi oficina. ¡Tú, Mariana Teres! ¡Me debes el dinero de tres películas! ¡Y me lo vas a pagar! Paquita, ¿estás loca? No estoy loca. Estoy hasta el de coño. La oficina no está en un buen momento y ese dinero sería muy útil. Pero estoy en COUS y ahora estoy zen. En total. ¡Hija de puta! Eso. La nueva, Paquita. Coworking. Coworking como Cowboy. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. No hay más secreto. Y aquí estamos, pues muy bien. ¡Ese soy yo, Paquita Salas! ¡Devuélvemelo mío! ¡Devuélvemelo! Un chintaní. Solo tu remontlarios. Perfecto. Me caigo redonda. Estoy el pobre del colapso, de verdad, ¿eh? Es el último torrezno que me comenta la zona. Pues estamos buenas. Paquita. 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 Paquita.